Y en otro asunto, entre las tareas pendientes del Consejo Nacional Electoral, está emitir el nuevo reglamento al Código de la Democracia con las últimas reformas aprobadas por la Asamblea. Las nuevas disposiciones permitirían que el expresidente Rafael Correa sí pueda ser candidato en las próximas elecciones. Francisco Garcés nos explica. Los equipos jurídicos del Consejo Nacional Electoral ya bosquejan lo que serán los nuevos reglamentos al Código de la Democracia para adecuarlos a las reformas aprobadas por la Asamblea. Entre las normas que se eliminarían está la que obliga a que los candidatos se inscriban personalmente. Por tanto, el nuevo reglamento recogerá lo que dice el artículo 100 de la ley. La presentación de candidaturas para presidenta o presidente, vicepresidente o vicepresidente de la República, asambleístas nacionales y representantes al Parlamento Andino, se realizará ante el Consejo Nacional Electoral por parte de quien ejerza la dirección nacional del partido político que auspice la candidatura o quien estatutariamente le subrogue. Por ello, el expresidente Rafael Correa, estando en Bélgica, tendría vía libre para candidatizarse a la vicepresidencia de la República o como asambleísta. Entonces, no es cuestión que el Consejo Nacional Electoral haya redactado este texto. Este texto salió de la Asamblea Nacional y nosotros tenemos que respetar. Para Luis Verde Soto, la reforma es un capítulo más de la crisis en la que está asumido el CNE. Lo que se tiene que hacer es resucitar un mínimo intercambio de personas maduras sobre intereses nacionales que están por encima de los protervos e intereses que puedan estar jugándose en cada uno de los rincones y temas de alguna agenda oculta. Pero analizará la legalidad del proyecto. El presidente o expresidente Correa deberá ajustarse al Estado de Derecho, tanto como los jueces electorales en este caso. Nosotros también nos ajustaremos al Estado de Derecho. Una vez que el borrador del reglamento sea pulido, será puesto a consideración del Pleno del CNE para su aprobación.